APBT vs Mastin caucásico. Si te gustan los perros definitivamente conoces a estas dos potentes razas. Y seguramente también sabes que el caucaso es el mejor guardián y el pitbull el mejor perro combativo. ¿Quieres saber cómo podemos comprobar esto? ¿Quieres saber cómo se han ganado estos títulos estos perros? Quédate a ver este vídeo querido suscriptor. Antes de empezar, aclaro que no hay perro superior a otro. Pero aún así, nos encanta comparar las razas para encontrar virtudes y versatilidad en los perros. Eso es algo que me encanta de los amantes de los perros. Bueno, hoy vamos a comparar al caucaso moderno. El que todos estamos acostumbrados a ver. Ese oso enorme peludo y moloso. Que comparado al aborigen. Podría tener un aspecto mucho más amenazante. Su enorme tamaño va desde los 70 hasta los 85 centímetros hasta los hombros. Aunque he visto perros más grandes claro, pero generalmente esos son los límites. Como dato curioso. Es uno de los perros más grandes del mundo, pues su peso generalmente supera los 75 kilos y se ven perros de hasta 100 kilos. Si te preguntas por qué en lugar de llamarlo pastor le digo Mastin. La razón es su función zootécnica. Pues raramente se le ve protegiendo el ganado y peleando contra lobos. Eso es lo que hace un perro pastor. Ahora es más común observarlo realizando tareas de guardia y protección. Según palabras de muchos criadores y adiestradores. Es el perro de guardia perfecto. Pues junto al fila brasileño. Posee la más alta desconfianza hacia extraños. Sabías que el primer requisito de un perro guardián es tener un aspecto temible. Esto es para provocar que el intruso piense dos veces antes de invadir la propiedad. Entonces. ¿El caucaso cumple con ese requisito? Claramente. Este perro es prácticamente un oso miniatura. Con una de las mordidas más potentes y probablemente la potencia física más desarrollada. Claro que su tamaño no le quita mucha agilidad esa explosividad al momento de moroder y atacar le han dado también este título. ¿Esto te convence para decir que es el mejor guardián? A mí sí. El APBT. Comparado al caucaso. Este perro no es tan buen guardián. Pero lo compensa con la condición más famosa y peligrosa entre los perros. El Guinness. ¿Quieres saber qué es esto? Es la condición mental que le permite seguir peleando sin importar su bienestar físico. Aunque este perro esté a punto de morir. No dejará de pelear. Así de simple. Este perro contrario a lo que piensan los animalistas. Ama pelear. Disfruta hacerlo. Desde una temprana edad va a mostrar ese amor por el combate. Cuando a los ejemplares de esta raza se les presenta para pelear. Aunque no hayan peleado antes. Darán todo por ganar. Es su genética. Esto no se cambia con simple educación. Un auténtico APBT de buena calidad no renuncia a lo que le gusta hacer. Por si fuera poco. Es un cazador formidable también. Su famosa habilidad para morder y no soltar. Que en realidad recibe el nombre de mordida de presa. Permite aferrarse al jabalí y no soltarlo aunque este lo golpee. Sacuda. Y en vista. Definitivamente otro perro al que no me gustaría hacer enojar. Según palabras de expertos en el tema. Podría ser el perro más versátil y funcional. Pero eso lo dejamos para otro video. Ahora dime. ¿Crees que estos perros son los mejores dentro de sus funciones? Yo creo que sí. Gracias por ver el video.